Y ya, déjame de presente a mi gente, mi familia, te lo ves, andamos a la vez, y después se vea por un mes, pero cuando aún las dos se aclaran, y después de estar de mi vida, por mi gente se mira, por mi amor, y bajo la familia, ven chicos. De un lado, para otro, cobertura municipal. Dijas, mi familia. Si te pido en un corcho, por pasar de mi sonido, en el fondo está mi solor, una muestra de cariño. Dijas, mi familia. Si te pido en un corcho, por pasar de mi sonido, en el fondo está mi amor, una muestra de cariño. Si te pido en un corcho, por pasar de mi sonido, en el fondo está mi amor, una muestra de cariño. Dijas, mi familia. 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 Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!